Hola, soy Super Paki. Bueno, mirad que me han regalado. Son dos fiambres chiquititos, son diferentes. Me la ha regalado la nuera de mi vecina, Catalina. Estoy muy contenta. Huele a matanza. Pues me ha dicho la nuera de mi... vamos, me ha dicho Catalina. Mira, mi nuera te ha traído esto. Que lo ha preparado ella. Bueno, ya está hecha una gran profesional de la cocina. Bueno, pues nada. Quería compartirlo con vosotros. Parece que engaña, pero son pequeñitos los fiambres y ¡buah! Sale muchísima cantidad. Bueno, que tengáis buen día. Hasta el próximo vídeo. Se despide Super Paki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!